hola bienvenido a este canal el adobe de los postres y por qué no de otras cosas también yo soy Lupis y te doy la más cordial bienvenida a este canal el día de hoy te quiero invitar a que me acompañes a hacer esta maravillosa receta muy refrescante es una gelatina de zanahoria piña y nuez ve qué belleza es muy fácil de hacer pocos ingredientes pero sobre todo me encantó el resultado obtenido estoy segura que si te animas a hacer esta maravillosa receta vas a quedar bien con todos tus comensales así que sin más empecemos a hacer esta deliciosa receta me acompaña los ingredientes para hacer esta deliciosa gelatina de zanahoria piña y nuez son los que te muestro en pantalla vamos a necesitar una cazuelita con un poco de agua qué tanto de agua lo suficiente para poder poner un trastecito en este caso voy a poner esta tacita aquí en esta taza voy a hidratar mi grenetina por lo que lo que voy a hacer es calentar esta agua llevarla a punto de ebullición y una vez que ya haya logrado ese punto de hervor voy a apagar voy a traerlo acá y aquí mismo voy a disolver la grenetina el molde que voy a utilizar para hacer esta deliciosa gelatina es este tipo rosca este molde tiene capacidad para dos litros y medio lo primero que voy a hacer es drenar la piña en almíbar porque el almíbar parte del almíbar lo voy a utilizar para hidratar mi gelatina sin sabor ok entonces aquí voy a dejar esto para que se drene ahora lo que voy a hacer es hidratar mi gelatina sin sabor con esta con este almíbar de piña pongo los tres sobrecitos de grenetina en esta tacita le agrego 12 cucharadas del almíbar revuelvo perfectamente bien y lo dejo para que se hidrate ya con ese almíbar que le agregué voy a dejarlo hidratándose vamos a reservar para hacer lo que sigue aquí tengo estas dos hermosas zanahorias que pesan aproximadamente 380 gramos estas zanahorias hay que lavarlas desinfectarlas pelarlas y posteriormente rayarlas así que ahorita te muestro cómo queda ya rayadita esta zanahoria aquí como puedes ver ya pelé la zanahoria le quité los extremos muy importante eso ahora voy a rayarla aquí el tamaño de la rayada es dependiendo de la textura que quieras tú tener en tu gelatina recuerda que los rayadores tienen varias texturas entonces ya tú decides qué textura quieres si una si una textura más fina o una textura un poco más gruesa yo voy a optar por la textura más fina aquí ya tengo mi zanahoria rayadita ahora lo que voy a hacer es picar en trozos más finos mi piña porque aunque esta piña ya viene en trozos considero que los trozos están muy grandes así que lo voy a aplicar un poco más fino se me pasaba comentarles que es súper importante que de la zanahoria rayada de la piña y de la nuez reserven un poco para adornar ok bueno ahora lo que estoy haciendo es picar la nuez si no consigues la nuez ya en trozos y la consigues solamente así en esta presentación que es en mitades procura picarla ok esto lo reservamos como puedes ver tengo mi zanahoria rayada mi piña picada en trozos más y la nuez igualmente picada así que esto lo vamos a reservar en lo que el agua hierve voy a agarrar un poco un una servilleta de cocina y voy a poner un poco de aceite de ese que utilizas para cocinar y vas a esparcir por todo tu molde esta servilleta con aceite es muy importante lo hagas para que esto te facilite el desmoldar para garantizar que nuestra gelatina se vaya a desmoldar perfectamente bien a pesar de que este traste se supone que tiene antiadherente me gusta me gusta ponerle un poco de aceite ok aquí ya está el agua ya hirvió está bien bien caliente ahora con mucho cuidado voy a introducir mi taza para que así de esta forma se vaya disolviendo nuestra gelatina sin sabor con este calorcito de esta agua caliente ya una vez que veo que se disolvió perfectamente bien esto lo voy a dejar aquí mismo mientras preparo la mezcla ok vamos a hacerlo y vamos a preparar esta maravillosa mezcla de nuestra gelatina lo que vamos a hacer es vamos a agregar la leche condensada que es una latita de leche condensada vamos a agregar ahora la leche evaporada y ahora vamos a agregar nuestra media crema a mí en lo personal me gusta hacerlo más con media crema porque siento que le da un mejor sabor pero hay quienes lo hacen con yogur griego hay quienes lo hacen con crema agria en fin en lo personal te digo esta receta a mí me gusta hacerlo con media crema ok ayudándonos de este batidor de mano vamos a procurar integrar estas tres leches que acabo de agregar y una vez que ya se integró todo perfectamente bien voy a agregarle la zanahoria la piña y la nuez agregamos la zanahoria la piña y la nuez y esto lo vamos a integrar en verdad se ve espectacular esta mezcla yo ya probé el dulzor y la verdad para mí está perfecto así que esta media taza de azúcar que te puse dentro del listado de ingredientes lo voy a omitir es hoy sí que opcional si tú quieres que esté más dulce le puedes agregar esta media taza de azúcar pero te repito yo al menos lo siento de dulzor en su punto óptimo así que así lo voy a dejar bueno esto ya está bien integradito me voy a pasar a mí miserable Dios mío donde quedó mi miserable ya lo encontré bueno ahora con mucho cuidado voy a agregar la grenetina o la gelatina sin sabor como gusten llamarlo vean que maravilloso se disolvió ok bueno ahora voy a ir agregando en forma de hilo súper importante y vas mezclando vas mezclando no lo vayas a verter de un solo ojalón sino que súper importante verterlo en forma de hilo y al momento que se va vertiendo irlo mezclando ok muy bien termino de integrar esta gelatina sin sabor que le he agregado a mi deliciosa mezcla de gelatina zanahoria, piña y nuez ya tenía rato que quería hacer esta receta y al fin se me hizo poder hacerla bueno muy bien esto ya está perfectamente bien integrado vean qué bonito color no sé si se logra apreciar pero adquiere un color naranjita bonito de hecho yo lo veo así como que un tono durazno pero me gustó mucho me gustó mucho ahora agarro mi molde y lo vamos y voy a verter esta deliciosa mezcla bueno ya quedó voy a limpiar esto los bordes si su molde no tiene tapa yo les sugiero lo tapen con papel laminado ya que recuerden que esto se va al refrigerador y a veces puede suceder que si no lo tapamos pueda impregnarse con esos olores o esos aromas de nuestro refrigerador y si de repente tenemos algo que huela muy fuerte pues nuestra gelatina se puede impregnar con ese olor así que es sumamente importante que antes de llevarlo al refrigerador lo tapen una vez bien tapado vamos a llevarlo al refrigerador hasta que cuarje estima aproximadamente unas 4 horas como pueden ver estoy sacando esta maravillosa gelatina del refrigerador estuvo aproximadamente unas 18 horas lo dejé todo ese tiempo en refrigeración es decir estuvo toda la noche y prácticamente toda la mañana en refrigeración así que ahorita te voy a mostrar como queda esta deliciosa gelatina y bueno aquí está la gelatina vamos a destaparla vean está cuajadita bien bonita y aquí tengo este bonito plató que ya me cercioré que quepa perfectamente para que así al momento de voltearlo yo no vaya a tener ningún problema bueno ahora ayudándome de esta espátula voy a ir separando los bordes pero muy suavemente obviamente para no no lastimar o no deformar nuestra gelatina pero es nada más así nos vamos ayudando de esta espátula ok vean es bastante fácil lo que sí hay que cerciorarnos que se despegue bien y por ejemplo y sobre todo en estos moldes que tienen adornos o que no son planos ok voy a moverlo ok y bueno vamos a voltearlo ya oí que cayó ¡voilá! vean que cosa tan más maravillosa desprendió muy bonito vean que hermosura no es por nada pero vean que bonito en verdad déjenme les prendo la luz porque no he prendido la luz soy tan acelerada que les digo llegué de mi trabajo y dije ya tenía yo muchísimas ganas de poder terminar el video vean que bonito ay no me encantó me encantó en verdad está bien bonito el color se ve más vean que bonito me encantó ahora lo que voy a hacer creo que así se ve perfecto maravilloso me voy a limpiar mis manitas y bueno así queda esta preciosidad en verdad que es un postre fácil de hacer muy refrescante y que estoy segura que si te animas a hacerlo vas a quedar bien con todos tus comensales bueno vamos a partir esta maravillosa gelatina para que veas la consistencia tal cual es yo aquí lo que te muestro es porque ya lo hice ya lo probé y te puedo garantizar un muy buen resultado vamos a cortarlo vamos a ñomi ñomi ya mira ok y bueno ñomi mmm la verdad se me hace agua la boca se siente cremosa refrescante la combinación de sabores de la zanahoria la nuez la piña obviamente la crema la leche condensada es una mezcla de sabores delicioso en verdad delicioso me encantó esta receta no es porque yo te la estoy compartiendo en verdad me encantó de por si a mí me fascina la nuez todo lo que tenga nuez me encanta ve mmm 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 deseando que esta receta haya sido de tu agrado si es así no se te olvide regalarme tu maravilloso like recuerda que ese like me ayuda muchísimo si no te has suscrito es la primera vez que me ves yo te invito a que explores todas las recetas que he compartido aquí en mi canal estoy segura que alguna te va a ser de utilidad y que te animes a suscribir y hoy sí que si eres un suscriptor que ha estado conmigo desde que inicié este canal o bien eres un nuevo suscriptor en verdad muchísimas gracias por haberle picado a ese botoncito que dice suscribirse y eso en verdad no sabes cuánto significa para mí el que el que tú decidas suscribirte así que sin más yo me despido deseándote como siempre lo mejor de lo mejor nos vemos bye todo mi cariño para ti bye 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 ¡Gracias!